Ya muy pronto viene Cristo a transportar En una nube esplendente de luz De nuestra vida Él viene a gritar Hostil carga y peso de cruz De nuestra vida Él viene a gritar Hostil carga y peso de cruz Las promesas cumplidas indican El regreso de Cristo el Rey Ya cumplida su obra bendita Cuando Él venga por toda su Rey Ya cumplida su obra bendita Cuando Él venga por toda su Rey Oh qué gozo será en la gloria Ya morando con Cristo Jesús Los salvados con plena victoria Alabando al Cordero de Dios Los salvados con plena victoria Alabando al Cordero de Dios Cuando lista se pase en los cielos A mi nombre yo contestaré Para ver la belleza de su paz En mi frente corona tendré Para ver la belleza de su paz En mi frente corona tendré ¡Gracias! 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 Bye!